El puente templado sobre el río Aguarico es una obra emblemática para la provincia de Sucumbíos y es el viaducto más moderno que tiene actualmente la Amazonía. También es el facilitador del tránsito hacia los principales sitios turísticos y ecológicos que ofrece la región oriental del Ecuador. A Nueva Loja, capital de Sucumbíos, más conocida con el nombre del lago agrio, se accede desde el norte del país por la ruta Julio Andrade-La Bonita-El Palmar-Lumbaki y desde la capital ecuatoriana por la ruta Pifo-Baeza-El Reventador-Lumbaki. Aquí podemos disfrutar de diversos lugares turísticos y paisajes sorprendentes. En esta ciudad se puede deleitar de una exquisita gastronomía como el ceviche de palmito, el maito de tilapia y cachama, la chicha de yuca y chonta, los mayones o chontacuros, delicias que la convierten en un importante destino turístico. El Parque Ecológico Recreativo La Perla es el ícono turístico de Nueva Loja. En su interior se encuentra la laguna Lago Agrio, que ofrece un llamativo ambiente de selva y es al mismo tiempo un lugar propicio para la práctica deportiva del canotaje y el canotis. Sucumbíos, principal provincia de producción petrolera del Ecuador, esconde una exuberante y exótica flora y fauna. En su geografía conviven animales salvajes y una variedad de árboles utilizados principalmente para la exportación y elaboración de diversas artesanías. Con la dotación del puente que se ubica sobre el río Aguarico, los habitantes de Nueva Loja, Puerto Aguarico, Eleno, San Pedro de los Cofanes, Jivino Verde y Chuchufini se hallan interconectados de forma directa. Este viaducto es el punto de conexión entre las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana, en donde las actividades agrícolas y de comercio han mejorado a la par del funcionamiento de este puente. Se ha ahorrado bastante tiempo a raíz que nos íbamos a dar la vuelta por el viejo puente por abajo. Esta ayuda del puente nos ha facilitado a menorar siquiera más de una media hora de camino. Este puente de Aguarico fue una bendición muy grande para toda la región amazónica. Esta puente fue hecha con bastante calidad, una puente muy bien construida, suporta peso para las trailers, carretas, camiones. Esta estructura es un nuevo atractivo turístico para los habitantes de Sucumbíos y más aún para quienes llegan por primera vez. El tipo de construcción atrae a primera vista, ya que está sujeto por tirantes metálicos y cimentados sobre el río Aguarico, afluente del grandioso río Napo, cuyo recorrido hacia el sur forma una frontera natural con el Perú. Facilita la movilidad a más de 2.500 vehículos livianos y pesados que hacen uso frecuente de esta obra que integra la troncal amazónica, infraestructura vial en la cual el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, invirtió más de 27 millones de dólares. Desde las pasarelas peatonales del Puente Atirantado, los turistas pueden disfrutar de la riqueza natural de la selva ecuatoriana, hogar de nacionalidades y tribus autóctonas consideradas guardianas de una herencia milenaria. Ecuador ya cambió.